¿Qué es la energía? La energía es una de las fuerzas fundamentales del universo y se define como la capacidad para realizar trabajo. Existen diferentes tipos de energía y cada uno de ellos se transforma de un estado a otro. Estos tipos de energía incluyen la energía mecánica, térmica, química, eléctrica, nuclear y también la energía interior del cuerpo humano. La energía mecánica se refiere al movimiento, sonido o trabajo. La energía térmica o calor se genera cuando los objetos entran en contacto con otros más calientes o fríos. La energía química es la energía que se libera durante una reacción química. La energía eléctrica proviene de formas específicas de energía, como la luz solar o el calor que se generan al pasar electricidad por los cables. La energía nuclear proviene del núcleo atómico y se usa en la producción de energía. Por último, la energía interior del cuerpo humano viene de los sistemas biológicos como el cerebro y los músculos que transfieren energía de una parte del cuerpo a otra. En un nivel más global, todos estos tipos de energía interaccionan entre sí para crear diferentes formas de vida. Cuando comemos, la comida se convierte en energía a través del proceso digestivo. El combustible que usamos para generar energía para los automóviles es un combustible químico. Esta misma forma de energía se usa para calentar nuestras casas y guardar alimentos en refrigeradores. Otras formas menos utilizadas de energía incluyen ondas electromagnéticas y la fotografía. La energía tiene muchas formas y permite a la vida continuar. Sin la energía, muchos de los avances tecnológicos que vemos hoy no existirían, ya que sin ella no habría luz, movimiento o calor. Todos nosotros usamos la energía diariamente para realizar pequeños actos como encender nuestras casas o conducir un automóvil. Por lo tanto, es importante tomarnos en serio nuestro uso de la energía y buscar maneras creativas para ahorrarla. Si os ha gustado dale un like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.